A ti hay que mandarte para Cuba a vivir con una libreta de abastecimiento, a hacer cola y con 20 dólares al mes. A ver qué vas a hacer, hija de puta. A ver si vas a defender a Fidel Castro, hija de puta. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas como te sientas tú. Bienvenidos a este espacio donde juntos vamos a estar hablando, claro, de diversos temas. Déjame decirte, déjame decirte que, bueno, me llamo Boris Sancho, soy cubano y si no me conoces, me presento. A ver, me ha dado por meterme en TikTok. Maldita Carmencita que me dijo que me metiera en TikTok. Y ahí me encontré con una muchachita, con una niña, con una niña tonta, pero tonta, tonta, pero a ver, si hubiese una escuela de tontas, ella fuera la directora de esa escuela. Esta chiquita defiende, ella defiende el comunismo, pero como Dios quiere que Dios quiere que a mí me dé un infarto un día sentado aquí, Carmen Olivares Suárez. Yo hoy voy a hacer un programa entero de una hora y media hablando de la UMAP. Porque según esta niña, no, no, yo no voy a hablar nada, porque yo no voy a estresarme, yo no voy a estresarme. De verdad que yo prometo, Dios prometo no estresarme. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero miren el nivel de estupidez de esta niña, de esta pionerita. Carmen, de verdad que yo quiero que ustedes escuchen. Vamos a poner la grande ahí, vamos a darle pantalla a la pionera. Ahora te voy a responder lo que dijiste de Cuba. La función de los UMAP simplemente era ser, por decirlo así, un reemplazo del servicio militar obligatorio. ¡Anormal! Obligatorio. Llamarlo campo de concentración es una exageración realmente ignorante. Tres años después del establecimiento de esta, Fidel se está dando cuenta de que habían ciertos abusos por parte de los militares. ¿Abusos? ¿Tú te das cuenta, Carmen, lo que tú has hecho conmigo? Tú te das cuenta, de verdad. El próximo domingo será mi venganza. Lo prometo. Miren esto. Esta niña normal. Militares entonces hizo pasar por un homosexual. Después 100 jóvenes heterosexuales hicieron lo mismo y volvió a pasar lo mismo. Entonces le dieron las pruebas suficientes a Fidel Castro para censurarle su MAP. Castro pidió disculpas diciendo que se le había salido de las manos, pero que de igual forma era mejor esto que lo que hubiera sufrido un hombre homosexual estando en la guerra. Repito, pásame las fuentes. Bueno, vamos, por favor. Si tú conoces a esta retrasada mental colombiana, Dios me permita, por favor, respeto a los muchos. Tengo muchos amigos colombianos, pero esta niña es retrasada mental y está para hospital psiquiátrico e ingreso. No es en el hospital de día. Ella necesita estar ingresada 24 malditas horas. Porque cómo tú vas a decir que lo de la MAP era una simple unidad militar donde la gente iba y la gente era muy feliz, era muy. Vamos, es que los cubanos estamos fundidos, estamos locos, todos somos mentirosos. Todos somos mentirosos porque, según ella, primero ella dice que el comunismo es lo esencial. A mí me recuerda a Canel cuando dice que la limonada es la base de todo. A mí me recuerda a Canel. A normal. Vamos a ver estos videos. Yo tengo aquí, hoy vamos a ver video. Espérate, para que le cojan más odio. Espérate. Ella critica a quien las personas cuando hablan. A ver, chicos, espérate, espérate un momento. Vamos a ir a ver a esa niña. Porque de todos sus TikTok, ¿cuál es peor? ¿Cuál es peor, señores? ¿Cuál es peor? Bueno, todos. Todos son un asco. Todos. Le tengo un odio de verdad. Dios que me permita no odiar a esta chiquita. Pero qué asco le tengo. Qué asco le tengo. Tú puedes defender el comunismo viviendo de niña pija, de niña pija en Colombia. Vamos a mandarla para Cuba, chica. Hija de puta. A ti hay que mandarte para Cuba a vivir con una libreta de abastecimiento, a hacer cola y con 20 dólares al mes. A ver qué vas a hacer, hija de puta. A ver si vas a defender a Fidel Castro, hija de puta. A ver, explícame. Explícame. Vamos a ver, chica. Mi abuelo siempre me decía, tú, donde quiera que vayas, tienes que ser o el mejor o uno de los mejores. Y después tú haces lo que tú quieras. Y eso es lo que me ha librado de las expulsiones, de los problemas. A partir de la apertura del CNSX, de la lucha de Mariela, creo que sí, que todo puede cambiar, que será paso a paso. Y es muy difícil. Que conste que yo no estoy a favor de Mariela Castro. Voy a hacer esta aclaración. Esto es un documental que saca ADN Cuba de la experiencia de este señor. Y esto es interesante. Hay que escuchar todas las opiniones. Pero aquí tienes ya una versión de una persona que incluso te dice que el CNSX, que para mí es una aberración. Para él está bien, para mí no. Vamos a escuchar esto. Sí, porque no es una decisión unilateral, sino que tiene que estar de acuerdo el Congreso cubano y que las leyes se transformen, si están dispuestas a transformar esas leyes. En las escuelas, que la gente esté preparada para dar este tema, eso no lo puede hacer cualquier maestro. Es el primero que aparezca, sino que sea una persona preparada en la materia para que dé los temas correctamente y que la orientación de los niños sea correcta. A las personas más jóvenes yo les aconsejaría que no se cierren a conceptos erróneos, a conceptos viejos. En la Biblia hay un texto que dice no echar vino nuevo en odres viejos. O sea, esos odres viejos son las creencias atrabiliarias que no nos permiten aceptar el vino nuevo y que el vino nuevo se mantenga, sino que se echa a perder. Y ese vino nuevo son precisamente la libertad de todos los individuos a mostrarse tal cual son. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pensar que esta niña no entiende lo que era la UMAPA. Vamos a seguir explicándoselo, porque hay que entender que todo el mundo no tiene la capacidad, señores, no tiene la capacidad de ponerse en el zapato de otro. Yo voy a hacer un ejercicio de conciencia y voy a intentar entender su nivel de estupidez, porque yo no conozco a nadie de esto, de esta gente que defiende el comunismo a capa y espada, que te defiende a la revolución cubana a capa y espada. Ellos no van a Cuba, ellos no sobreviven en Cuba. A este tipo de gente lo que hay es que matarle y callarle la bocaza a esa con información, porque cuando tú le das la información, ellos se quedan así como que no sabía, no sabía. Bueno, ahora vas a aprender bestia. Mira. 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 entonces, gracias a Diario de Cuba por este reportaje entonces, además en mi página web hay un artículo que hizo Camilo Fernández donde se habla precisamente de las unidades militares de apoyo a la producción, la OMAP si tú no eres cubano, te voy a contar que las OMAP son estas unidades militares a donde mandaban a los cristianos escúchame bien, a ver bestia escúchame bestia, este programa va dedicado con mucho cariño de mí para ti con amor, mira por ser cristiano, por ser católico, por ser adventista, por ser bautista, tú eras parte también del grupo de jóvenes que eran enviados a las unidades militares de apoyo a la producción, por ser homosexual también, por ser músico músico contestatario, un músico mi vida, que lo único que hacía era contarte en sus canciones las historias que vivían día a día, porque eso pasa en Cuba, en el comunismo que tú defiendes, cuando tú sales a la calle con una guitarra y decides contar lo que vas viviendo, te mandaban para esas unidades de apoyo a la producción, unidades militares y ahora te mandan, te secuestran y te mandan para la policía para las prisiones y te denuncian por delitos contra la seguridad del Estado, pero no te lo voy a decir yo que no me conoce nadie a mí no me conoce nadie, pero aquí hay una persona, señores una persona que de verdad tiene mucho que contarnos no está, ojalá estuviera aquí conmigo este señor, es una persona mayor, pero hay que escuchar cuando me engañaron de aquella manera donde me dicen, no, usted está citado usted ha sido elegido un telegrama para el servicio militar y fui elegido para mandarme a un campo de concentración me parece que aquello fue brutal para un muchacho de 23 años aquello fue brutal cuando yo vi que bajó la escalera y cogió por ahí ay, qué llanto me dio un llanto pobrecito flaquito así estaba yo no sé si ustedes saben quién es ese señor que está ahí ese es Pablo Milanés ¿se acuerdan? bueno pues también entre otros rodeado de guardias con bayonetas y unos guardias acaladados de las puertas de los autobuses muchos autobuses cientos de autobuses y ahí no tuve tiempo ni de despedirme ni de mi esposa ni de mi madre que me acompañaron para despedirme pero una cosa de todo en el fondo feliz yo decía bueno no lo hubiera querido hubiera querido seguir en lo mío pero bueno me llaman para un deber me voy satisfecho y me iba satisfecha a Pablo trataron de prohibirle muchas cosas y él siempre se rebeló contra aquello era un niño cuando estaba en el programa de José Antonio Alonso y le prohibieron cosas y le decía que no que le iba a cantar eso que iba a salir con ella con aquella con el aquel es decir que era inquieto y rebelde fíjate tú no lo tomo mal digo bueno esto es un error que han cometido y empiezo a documentarme mis amigos me empiezan a mandar libros pero sobre todo el libro de Iván Denisovic de Solcenici fue el que me abrió los ojos sobre todo lo que podía pasar y después de ahí bueno seguí leyendo muchas más más cosas no tiene que ver pero me leí la montaña mágica y también me di cuenta de lo que lo que tenía que ver estar encerrado en un lugar y superarlo lo que significa aislarse del mundo y superarlo lo que significa estar en un ambiente donde tú crees tu propio ambiente intelectual y tu propio ambiente de superación personal aquí hay algo que yo quiero dejarte bien claro parte de la enfermedad que tenemos los cubanos es la de justificar todo lo que nos sucede y aquí lo vemos estas imágenes son imágenes que a mí me causan dolor porque es ver un artista tan grande como Pablito Milanés justificando en cierto modo parte de lo que le tocó vivir y es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos ahí ven Francis ahí ves un artista músicos muchos músicos fueron parte de estos campos de concentración vamos a seguir viendo esto porque nos vamos a espantar estos minutos es necesario de verdad que sí y superarlo te das cuenta lo que yo trataba de averiguar donde estaba que por qué la gente estaban allí que esa unidad que cosa era porque como ya yo ya tenía más o menos un nivel en la fuerza que dice no eso es para las personas que han tenido problemas que tienen problemas de de a ver leamos esto estos elementos contra revolucionarios y homosexuales es necesario expulsarlos de los planteles en el último año de su carrera en la enseñanza secundaria superior para impedir sus ingresos a las universidades para ellos solamente hay dos alternativas dentro de nuestra sociedad o convertirse escuche bien a elementos deleznables o pasar a formar partes de las filas del ejército del trabajo y educarse allí en una actitud distinta más acorde con la forma de pensar de nuestra juventud para poder ganar en el futuro la oportunidad de que las masas vuelvan a tenerle confianza ahí estamos viendo el proceso que se vivió en la isla de Cuba no te lo digo yo está en los periódicos está en el en todas las órdenes que se dieron en ese momento por favor compartan esto Francis a Silvio Rodríguez si le pasó homosexuales que se yo se lo se lo para allí así cualquier problema que no estuviera acorde con la política que la revolución tuviera en ese momento hay que ser muy fuerte hay que ser muy verdadero para estar en una experiencia tan jodidamente dolorosa como esa y y y erguir la cabeza y no arrodillarse y y seguir adelante y no perder las ganas de vivir de cantar de hacer una familia de hacer patria en realidad las que los pasaban peor eran los homosexuales peor aún o sea una tarde se aparecieron camiones con una lista unos oficiales nombrando a gente así que es una operación relámpago eso ocurrió en todos los campos de Camagüey la misma tarde cronometrado los recogieron a todos los llevaron para guetos guetos se puede decir lejos lejanas y los aislaron juntos todos ellos en distintos campamentos como se puede refutar esta magistral clase de historia en breve tiempo yo no cuestiono señores que Pablo milanés haya hecho o no haya hecho una obra a favor de la dictadura en realidad mucha gente creyó en eso muchas personas creyó y tenemos que entender algo hay personas que entienden que la dictadura es eso una dictadura y a veces pasan días a veces pasan meses y en ocasiones tienen que pasar años para que se den cuenta de que son víctimas por eso yo siempre digo el cubano es víctima y cómplice de la dictadura hay gente que está sufriendo el estar lejos de Cuba que no ha doblado el brazo y que no ha no ha dudado ni un segundo de lo que quiere yo no necesito apoyar a la oposición yo no necesito hacer nada en lo que no en lo que yo no crea señores yo creo en este exilio en la gente que salió de Cuba porque no tuvo opciones viva Cuba Libre señores viva Cuba Libre excelente jornada y que no 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 yo no no lo que no yo no yo no